Noche de paz, noche de amor Queridos amigos de Telecoral Cozumel y de Cabre de Cozumel, su programa Raíces Yo soy el titular Alejandro Alcocer Alvirde, investigador de música y tradiciones Y a nombre de mi adorada esposa Manina les deseamos una feliz navidad Un año nuevo lleno de amor, de salud, de esperanza, de alegría para ustedes y para todos los suyos Que Dios los siga bendiciendo como hasta hoy